La encuesta nacional de seguridad pública urbana 2017 del INEGI reveló que 72.9% de las y los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro. En este sentido, la información es un indicador muy importante de la calidad de vida de las personas y un elemento constructor de soluciones. Estamos convencidos de que la transparencia y el acceso a la información son la llave que abren la puerta para el ejercicio de otros derechos. Son catalizadores de otras prerrogativas, potencializadoras de políticas públicas. La información contribuye a la formulación de propuestas, a la implementación y seguimiento de las acciones de gobierno. Durante la inauguración del foro Seguridad y Acceso a la Información, reconoció que este ejercicio de rendición de cuentas es la llave que permite el cumplimiento pleno de otros derechos fundamentales. Sin embargo, 45.5% de la población tiene desconfianza de dicha información porque piensa que puede estar manipulada por las autoridades. Es fundamental contar con información, pero es fundamental también contar con información de calidad. Una ciudadanía más participativa, pero también más exigente, con alto involucramiento en el desarrollo de políticas públicas, por y para ellos requiere de información para configurar integralmente sus demandas. La inseguridad, señalaron, es el problema que más preocupa a los mexicanos, incluso por encima de la corrupción. Tan solo en 2015, México perdió 134 mil millones de dólares por causas de la inseguridad. Ante ello, enfatizaron, no hay duda de que necesitamos generar más y mejor información pública sobre seguridad. Saber, por ejemplo, cómo nuestras autoridades están clasificando y registrando los delitos, cuánto presupuesto se destina a prevenir y combatir la inseguridad, en qué y cómo se están gastando estos recursos públicos. Sobre todo, necesitamos una estrategia para restaurar la confianza de la población en los datos que se generan en materia de seguridad. El encuentro abordará, entre otros temas, el papel que juegan los medios de comunicación en la generación de datos en materia de seguridad, en un país donde el 67.5% de los ciudadanos la obtiene a través de noticieros de televisión.